¡Picante! ¡Ay, mi amor! ¡Arrancamos este martes de Halloween con una castica! ¡Miau! Dijo Kimberly Loaiza, mi amor. ¡Encendió las redes sociales! Porque muchos pensaban que ella estaba triste y amargada, llorando, porque supuestamente las malas lenguas se dejó del novio. No sé nada, soy turista y me hospedo en la otra calle. Y ella salió, mi amor, con este disfraz de castica y dijo, ¡Never, mi amor! ¡Jamás destruida! ¡Jamás triste! Vine a ruñar y a hacer ñao. Te ves muy dura, mana. Te ves espectacular. Por eso te ganaste tu tricotri. Mi amor, pero basta de Halloween porque no quiero que se me acostumbre que esta mañana se acaba mañana. Te voy a dar lo que te guste y lo que te acostumbré. ¡Ay, busca agua para que baje suave! Porque miren a Yane. ¡Wow, Yane! Pero qué hombre que se ve bien. Rico, sabroso y delicioso. ¿Cuántos cabritos tiene Yane? Vamos a contarlo. ¿Tiene seis? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Oh, uy! ¡Yane, eso mucho! ¡Wow! Tú y yo en una playista rica y deliciosa, piénsalo. Piénsalo. ¡Ambi! ¡Ambi Halloween, chiqui! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Suénala, porque tengo opciones en este día de tricotriz, mi amor. Te tengo opciones, mi amor Miren el triple papuzongo de Chuy, señores El Etebo La candela, mi amor De las arenas más ardientes De Latinoamérica y del mundo entero La de Xatolón Estos hombres salen como furiosos De ahí, no Chuy, te tengo opción, mi amor ¿Quieres brincar la cuica conmigo? ¿O quieres? ¡Fuerte, fuerte! ¡Qué fuerte todo! ¡Atlántico, mi amor! ¡Las tomas que tú quieras! ¡Cuál es la que tú quieres! ¡Atlántico, mamí! ¡Venga! ¡Chuy! ¡Chuy! Ustedes ven en casita por quien vota Me arroba en casa con teléfono ¿Con cuánta queda? ¿Con Chuy, no? Yo vengo con Chuy ¡Chu, chu, 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 chu ¡Chuy! ¿Por quién vota la roba en casa con todo el mundo? ¡No! 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 ¡No!